Bueno, frente a Arsenal, haciendo un poco un retroceso, Racing jugó un buen partido. Después, frente a Godeo Cruz, la última fecha, se jugó muy mal. Entonces, lo que yo te quiero consultar es cuánto debe esperar el hincha de Racing, porque ya pasaron siete fechas, para que se pueda encontrar ese rendimiento. De manera, por lo menos, en tres partidos consecutivos, que pueda tener Racing, por lo menos, el mismo rendimiento que fue frente a la partida de Arsenal. ¿Hoy jugamos bien para vos? Por lo menos, se jugó muy mal, o sea, no muy mal. No, se jugó mal, se jugó mal por momentos, por lo menos se jugó bien. Damont te decía acá también que merecieron mucho más. No comparto. Bueno, entonces, quiero preguntarte a vos, ¿cuánto falta para encontrar a ese Racing que pretendés? Partido a partido, día a día. Yo pretendo el Racing que veo y que ven los partidos. Si te vas a avanzar por un partido malo, está perfecto. Las siete fechas. ¿Cuántos partidos malos tuvimos? ¿Argentinos y Godeo Cruz? Pero no convirtieron goles. Fueron empates, el rendimiento fue bajo. No, no compartimos goles. Con Belgrano, quiero decir, no se consiguieron tantas victorias, solamente tres. Ah, bueno, vamos al resultado. Sí, sí, de acuerdo. Ah, bueno, y sí, ganar y perder. Son las dos cosas. No costó. Jugar bien te posibilita llegar al triunfo. Sí, con Belgrano jugamos bien y empatamos. Con la NU jugamos bien y íbamos empatando al primer tiempo. Con Godeo Cruz se fue muy mal. Muy mal. Claro. Yo pregunto la regularidad en el tiempo. Ojalá, ojalá ganamos otro partido, lo que quiero y lo que pretendo de cada equipo.